Muy interesante la situación de Biscofang, que recientemente ha dejado atrás la resistencia que presentaba los máximos de noviembre en el entorno de los 59,50. Técnicamente ya no tiene ninguna resistencia hasta los máximos anuales históricos en la zona de los 62,90, 63 euros, como cifra redonda. Además, se puede observar cómo las caídas de los últimos meses coinciden con lo que sería un throwback, un retest hacia la nueva zona de soporte ante resistencia de los 52,50, 53 euros, que es la línea clavicular de un gran cabeza y hombros invertido de continuidad de tendencia. Si finalmente esta figura se cumple, cabe apostar por una subida hacia niveles cercanos a la zona de los 70,73 euros en términos de medio plazo.